Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Eso no tiene caso y no debes seguir Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejas mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Acostumbrado a todo De llorar y reír Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejas mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Acostumbrado a todo De llorar y reír De llorar y reír Mi hacía uno No quiero seguir a tu lado Gracias por ver el video.